¿Y en qué país del mundo es donde hay más fans de BTS? Más de 37 millones de personas escuchan a los chicos de BTS a través de Spotify. La cuenta de Instagram oficial de la agrupación del K-Pop cuenta con 44 millones de seguidores. Esto nos da una pequeña idea de cuántos miembros de ARMY existen aproximadamente en el mundo. Y BTS ha logrado romper récords y alcanzar todas sus metas gracias a ARMY, el gran fandom que respalda, apoya y ama a los idols de la agrupación y que han ido creciendo muchísimo a través de 8 años de historia que tiene BTS. Los chicos se han presentado en casi todos los países del mundo, alegrando los corazones de ARMY en cada concierto y sintiendo todo el apoyo y amor que tienen sus fans por estos idols. ¿Pero en qué país habrá más fans de los chicos? Se ha logrado identificar las 10 primeras naciones con los más fans de BTS en todo el mundo y aproximadamente cuántos fans hay en cada país. La lista empieza desde el país con más miembros de ARMY hasta el que tiene menos, siguiendo en el top 10. 1. Filipinas. Este país asiático tiene aproximadamente 856,322 fans de BTS. Falta poco para llegar al millón, pero con el crecimiento exponencial de la agrupación de K-Pop, seguramente pronto habrán más fans en Filipinas. ARMY de Filipinas es el mayor apartado del fandom en el mundo y están orgullosos de seguir apoyando a Bangtan. 2. Corea del Sur. A pesar de ser el país de origen de BTS, Corea del Sur ha quedado en el segundo lugar con 495,686 miembros de ARMY en el país. A pesar de ello, son muchísimos fans de BTS en el país. K-ARMY apoya a BTS desde sus inicios y la agrupación también es un gran orgullo para el K-Pop en su nación. 3. Indonesia. Aproximadamente hay 314,326 fans de BTS en Indonesia, un lugar donde apoyan y admiran a la banda de K-Pop sin límites ni condiciones. Indonesia tiene muchos miembros de ARMY que seguirán a BTS hasta el final. 4. Vietnam. Vietnam tiene 239,443 miembros de ARMY en el país. Sin duda es un lugar donde admiran, respetan y aman demasiado a BTS. 5. Tailandia. Con 230,384 fans de BTS, Tailandia ocupa el lugar 5 de países con más fans de BTS en el mundo. Sin duda ARMY es un fandom gigantesco que podemos encontrar por todas partes. BTS tiene un gran soporte en todo el planeta con sus fans en países como Tailandia. 6. Malasia. En el sexto puesto encontramos a Malasia con 213,251 integrantes de ARMY en el país. Las fans adoran y admiran mucho a BTS mostrando su apoyo y amor por la banda del K-Pop. Malasia pudo disfrutar de un concierto de BTS en 2015 donde seguramente muchos de los fans del país pudieron ver a sus idols favoritos en vivo. 7. Brasil. El primer país de Latinoamérica que se asoma en este puesto con más fans de BTS contando con 192,442 ARMY en Brasil. El país que se posiciona como el séptimo con más fans de la banda del K-Pop. Brasil tiene muchos fans de BTS que seguramente no han dejado de hacer streaming de Butter. 8. Estados Unidos. En Estados Unidos el K-Pop ha ganado una gran popularidad y gracias a ellos también a los discos o canciones en inglés. Algunas bandas todavía son más reconocidas del género de este país con 180,350 fans de BTS que quedan en el puesto 8. ARMY de Estados Unidos muestra todo su amor y admiración por BTS y también los idols han sido estrellas en premiaciones y shows del país. 9. Taiwán. En Taiwán hay 144,787 fans de BTS. La isla asiática llega al top 10 de países con más fans de BTS y en 2018 se presentaron en el país haciendo felices a miles de fans que pudieron ir a ver a sus idols favoritos. 10. México. El segundo país de Latinoamérica es el último en la lista de 10 países con más fans de BTS en el mundo. En México hay aproximadamente 135,372 ARMY que apoyan y aman a BTS sin importar la distancia. Esperemos que muy pronto haya un concierto de BTS en México para poder disfrutar el talento de los idols en el país. Aunque haciendo una cuenta tenemos 807,000 seguidores aquí en el canal y 34% de las personas son de México. O sea que nos daría un total de 266,310 fans de México solo suscritos en el canal. O sea que siento que esta gráfica está mal. O sea que todos los fans en el país de México de BTS están suscritos a este canal. Yo pienso que hay más. Deben haber unos 800,000. ¿Tú qué opinas? ¿Cuántos ARMY piensas que hay en México o en tu país? ¿Y qué países piensas que faltaron?